Ángel, nos separamos con Ángel porque hicieron distintos grupos. Había grupo en una ala sur, una ala norte, una ala este, en el centro que le decían que era el túnel donde entró Ángel, y a mí participé dos veces en lo que es altura. Y bueno, como dice Angelito, muchos cuarteles, él se fue con unos chicos de Morrison, y parece que eran los cuarteles que estaban, que había más grupos que estaban con Ángel, y a mí me tocó con los compañeros de Mataldi, que es la región del 3. Chicos, uno lo está diciendo porque ustedes están habituados a esto, pero hay peligrosidad, por las fotos y las imágenes no se veía casi nada, el humo, el maní incandescente que se sacaba de ahí, todo eso es riesgoso, ¿no? Federico nos recalcó mucho el tema del monóxido, porque ellos subían a cada rato a la altura a tomar los gases, se miden los gases con un aparato que tenemos los bomberos, bueno, a ellos en la altura le daba 98% de monóxido de carbono, y lo recalcó mucho, si sabíamos cuánto era el porcentaje que teníamos que haber en el aire para poder respirar, bueno, sí sabíamos la mayoría que el monóxido de carbono, cuando entramos a un lugar, en un recito cerrado, es de cero, no mucho, aunque puede haber, son 5%, pero tampoco es bueno para la salud. Claro. Se trabajó con el equipo ERA, respiración autónoma, arneses de seguridad en las alturas, bueno, Ángel entró también con un equipo ERA en el túnel, porque, bueno, en el túnel era más complicado, allá en las alturas podíamos hacer recambio de tubos, en el pozo no había chance de hacer recambio, o sea, como hablábamos con Ángel, siempre tenemos en cuenta del estado físico que tiene el bombero, o sea, la mayoría que estábamos ahí, yo me incluyo, éramos fumadores, pero en este caso estaba mucho, muy tranquilo, el grupo que estábamos, normalmente un tubo de 30 o 25 minutos, sabe durar 15, 20, entre recambio y recambio, controlamos el grupo que estábamos nosotros, logramos controlar, tuvimos casi 45 minutos, alrededor de 50 minutos, entre recambio y recambio, o sea, que estábamos tranquilos, pero, o sea, hicimos durar un poco más de lo que dura el tubo. Bueno, pues con todos los elementos y todos, y siguen trabajando, ¿cuántos bomberos habrán pasado, dotaciones, este, bueno, ni qué hablar, ¿esto se combate con agua o con algo más? No, o sea, está con agua, agua, maquinaria pesada, moviendo, mueve agua, claro, tiene que ir removiendo porque por allí está prendido más abajo, claro, bueno, ahí en la Golden, que, bueno, hay algunos chicos que van a conocer, que es lo que es la Golden, tiene una bomba industrial, es como si fuera la bomba de la autobomba, pero con mucha más presión. Yo me reía porque nosotros estábamos, yo le decía a Angelito, estábamos mal acostumbrados, siempre trabajamos con líneas chicas y allá trabajamos con uno y medio y dos y realmente la experiencia que sacamos que era trabajar con mucha presión, era mucha presión y bueno, sí, como dice Angel, mucha maquinaria, había seis retroexcavadoras adentro, se pasaba a una cinta y los camiones cargaban y salían. Sí, había que tirar mucha agua, mucha agua y es más, el fuego incandescente del maní, distinto del ardido de un pasto o algo, porque teníamos que estar muy atentos porque el, o sea, la brasa que hace el maní es gris, no es roja. Ajá. Porque es aceitoso. Es aceitoso. Claro. Es aceitoso. O sea, tenemos que estar muy atentos cuando sacaban paladas ellos y se veían los gris para tirar y rociar. Obviamente son muchos kilos de maní que quedan todavía. Sí pasaron bastantes cuarteles, yo no me acuerdo bien, pero Federico me nombró todos los cuarteles que pasaron. Y cuando nosotros volvíamos, estábamos retornando, llegaban alrededor de ocho cuarteles más, me parece que llegaban. Sí. Y en total de 12 a 14 bomberos. Y tenían pedido para el día siguiente algo de 24, me parece. ¿Están trabajando a diferentes regionales? Sí, Manoche, está trabajando, por lo que yo vi, estaban trabajando todas las regionales. De la 3, la 4, la 5, la 2, de todos los puntos, me parece que estaban viniendo. Es más, porque había gente del otro lado de Jesús María, que había llegado un día anterior que nosotros. Qué bárbaro. ¿Y las pérdidas son únicamente de material de maní o también a las instalaciones había peligro de derrumbe? ¿Cómo era la situación de las instalaciones en sí? No, en sí estaba quemado todo lo que era maní, lo que era el producto. Sí, lo que era la celda estaba parcialmente quemada. Ajá. Arriba donde llegamos nosotros, sí estaba todo quemado y se notaba un poco lo que había producido el incendio. Arriba que había quemado, o sea, todo lo que era la parte de las cintas de arrastre. Claro. Y se notaba lo que era la pasarela un poco floja. O sea, por eso nos insigieron mucho con el tema de seguridad. Dios mío. Bueno, hay que entrar ahí. Bueno, por eso supongo que seguirá el trabajo, se van intercambiando. ¿Ustedes podrían volver Maquina con algunos bomberos si esto continúa? Yo creo que sí, Manoche, porque es como si fuera un incendio de la sierra. Ajá. Es una hermandad, es donde nos llaman y allá vamos. O sea, el que está disponible se puede llegar y el que no, bueno. Es mucho que tenemos trabajo y se nos hace difícil por ahí. Pero mientras se pueda, se va. Bueno, ha sido una linda mañanita de mate de por medio para charlar y para que, bueno, sepamos cómo es el trabajo de bomberos en esto que ha tomado tantas dimensiones y que nos ha llamado la atención de que no ha llegado la información a más arriba, ¿no? La gente por allí de las grandes ciudades que no se da cuenta de lo que es para las poblaciones, estas pérdidas, este trabajo mancomunado de los bomberos, ¿no? Así que, bueno, chicos, Cristian, Ángel, Lore, muchísimas gracias por llegarse y por compartir con nosotros el trabajo de bomberos. Muchas gracias a vos, Manocha. Bueno. Gracias, Manocha, y dejarnos agradecer de parte mía y de Ángel a Analia por habernos convocado a dejarnos de ir, o sea, es que pudimos ir, a Lorena porque está de turno de habernos bañado. Sí. Y esperemos que ayer, Alejandro, en estos días, si Dios quiere, lo puedan solucionar porque la gente de ahí está exhausta, está muy cansada. Sí. Hay bomberos que hacía tres días que no dormía. Ajá. Bueno, obviamente, es nuestro trabajo y por ahí pasamos horas sin dormir, pero ojalá que esto se llegue a solucionar. ¡Felicidades! ¡Muy bien! Elicadio hasta detrás de usted. No, no, yo creo que esa parte, la niña esa que tengo acá no sigue. No, no, no. Que no esté del arresto cerca,igence. Ya que después las mangas izquierdas. Gracias por ver el video.